Mi son es de caprichito, caprichito de verdad. Y todos quieren bailar este ritmo, este ritmo calientito sin igual. Lindo capricho, capricho de verdad, que con su ritmo nos invita a bailar. Lindo capricho, capricho de verdad, porque es un ritmo sabroso sin igual. Los dos enamoramos. Se van a bailar el sol, porque todos tienen su caprichito. Lindo capricho, capricho de verdad, que con su ritmo nos invita a bailar. Lindo capricho, capricho de verdad, porque es un ritmo sabroso sin igual. Lindo capricho, capricho de verdad, que con su ritmo nos invita a bailar. Lindo capricho, capricho de verdad, porque es un ritmo sabroso sin igual. Lindo capricho, capricho de verdad. Gracias por ver el video